Vamos a sacar el polvo Esta noche es desvelada, pues para dormir no se hizo Vamos a sacar el polvo Aunque se vea puro piso Con los motores alterados quiero ver a todos que se ve el ambiente Hay que ponernos activados y saquen el polvo todita mi gente ¿Dónde quedó la botella? Para bajarme un suspiro El que guste acompañarme, para ponernos al tiro El party es pa' cotorrearla Si no, ¿para qué han venido? Ya que me he pegado varios Traigo el corazón contento, desde aquí la quiero entrar A esto le voy entendiendo, necesito balancearme Que me estoy entumeciendo Con los motores alterados quiero ver a todos que se ve el ambiente Hay que ponernos activados y saquen el polvo todita mi gente Con los motores alterados quiero ver a todos que se ve el ambiente No, 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 no